del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo los escribas que habían venido de jerusalén decían acerca de jesús ese hombre está poseído por satanás príncipe de los demonios y por eso los echa fuera jesús entonces llamó a los escribas y les dijo en parábola cómo puede satanás expulsar a satanás porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir una familia dividida tampoco puede subsistir en la de la misma manera si satanás se revela contra sí mismo y se divide no podrá subsistir pues ha llegado su fin nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas y primero no lo ata sólo así podrá saquear la casa yo les aseguro que los hombres perdón que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias pero aquel que blasfeme contra el espíritu santo nunca tendrá perdón será reo de un pecado eterno jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo palabra del señor gloria a ti señor jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados nos sentamos brevemente queridos hermanos y hermanas el día de hoy nos encontramos con esta continuación de el evangelio de san marcos y podríamos preguntarnos qué es o cómo tenemos que vivir nuestra fe para que vayamos siempre progresando y no nos quedemos atrás y bueno aquí pues el evangelio nos da un tema pero después nos da dos enseñanzas el tema es la unidad y cuántos de nosotros podemos estar siempre buscando la unidad hace una semana precisamente estábamos en esa semana de oración por la unidad de los cristianos que termina precisamente con san pablo que es el que escribe en su carta ahorita no recuerdo así fue a los corintios o a los colosenses dice que cristo destruyó el muro que separaba a los paganos de los judíos y es precisamente nosotros tenemos que revisar estamos trabajando por la unidad o nos estamos buscando seccionar por eso cuando hablamos de nuestros hermanos cristianos no católicos pues hablamos de iglesias constituidas con un rito con una forma y algunas de ellas tienen sucesión apostólica que es esto que sus obispos fueron ordenados a su vez por otros obispos pero hay iglesias que son reconocidas como iglesias que no tienen sucesión apostólica como nuestros hermanos luteranos porque nadie siguió a lutero cuando hizo su separación aunque tienen obispos aunque tienen presbíteros pues no hubo una sucesión apostólica por eso tenemos que descubrir que cuando nos vamos separando vamos perdiendo ahora sí que la gracia y aquí viene precisamente un discurso que ha llevado siglos una de las grandes separaciones de hecho así se llama el gran sisma de occidente o el gran sisma de oriente año 1054 cuando la iglesia católica se divide y queda la iglesia católica apostólica y romana que somos a la que pertenecemos y la iglesia católica apostólica ortodoxa y muchos están así como que quien se separó si fue la separación de Roma de los ortodoxos o fue la separación de los ortodoxos de Roma y por ahí es toda una pelea que hasta nuestros días sigue y un ex ortodoxo que se convirtió al catolicismo decía bueno pues si lo queremos entender dice con la misma biblia podemos entender quien se separó de quien y decía cuando Pedro va con Jesús y le dice que él es el Mesías el hijo de Dios Jesús le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella y dice entonces quien se separa de Pedro es el que está mal y pues bueno así lo ha determinado y eso lo llevó a este creo que era sacerdote ortodoxo a convertirse al catolicismo porque descubrió que pues Jesús le da el poder a Pedro y bueno cuestiones muchas veces culturales o más bien siempre fueron culturales lo que hizo que se separara la iglesia ortodoxa y la iglesia católica y pues no se han superado esas cuestiones culturales y podemos ver que por cosas pequeñas se pueden hacer grandes sismas y así también que tanto nosotros nos llevamos bien con nuestra familia con nuestros familiares porque podemos escuchar personas que salen hasta en la televisión en esos programas un poco de talk show en donde dicen que tienen a sus hermanos y quien sabe cuantos años tienen sin hablarse porque se pelearon y ahora si que ya no saben ni porque se pelearon pero no se hablan están divididos muchas veces en la misma casa que ay es que ya me enojé contigo y te dejé de hablar entonces que es lo que está pasando el Señor nos dice toda casa dividida todo reino dividido va a la ruina entonces tenemos que tender estos lazos de unidad también en la iglesia hay parroquias que es muy interesante porque todo mundo tiene su grupo y es que yo pertenezco al grupo de matrimonios tú eres de catequistas, tú eres de renovación, tú eres de esto, tú eres del otro y estamos divididos por eso cuando se habla del ecumenismo se dice tenemos que empezar a ser ecuménicos dentro de la misma iglesia católica porque no nos llevamos bien porque creemos que nuestro grupo o nuestra parroquia es la mejor del mundo entonces empezamos a rechazar a los demás y esto no puede ser porque uno de los signos de Dios es la unidad uno de los signos del Espíritu Santo es la conversión y aquí entramos en el segundo punto cuando dice yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo será reo de un pecado eterno porque si vemos podemos hablar de las acciones específicas de cada una de las personas de la Santísima Trinidad Dios Padre creador Dios Hijo redentor Dios Espíritu Santo santificador entonces si negamos nuestro proceso de conversión estamos negando la obra del Espíritu Santo y cuantas personas dicen es que así nací y no puedo cambiar error todos tenemos la gracia de cambiar todos tenemos la gracia de ser mejores entonces si no queremos cambiar es otra cosa si negamos la acción que Dios nos da en gracia para cada día esforzarnos y ser mejor es otra cosa y entonces si seremos reos de ese pecado ¿por qué? porque nuestra soberbia porque nuestro egoísmo porque nosotros mismos no dejamos actuar al Espíritu Santo y esto tenemos que irlo descubriendo poco a poco tenemos que irlo descubriendo siempre en nuestra vida cotidiana por ejemplo podríamos decir en acciones muy concretas cuando una persona por ejemplo es diabético ah pero no puede vivir sin su Coca-Cola diaria ah y es que se tiene que comer su panecito dulce ah y es que tiene que comerse esos chorritos y que es lo que está haciendo matándose a sí mismo cuando nosotros espiritualmente no queremos hacer la voluntad de Dios y nos aferramos a nuestra voluntad humana que es lo que va a pasar vamos matando nuestro Espíritu que el Espíritu no se puede matar pero si vamos a ir a la condenación eterna ¿por qué? porque no estamos dejando actuar al Señor esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo el no aceptar la gracia que nos da para cambiar y es precisamente el santo que estamos celebrando el hoy Santo Tomás de Aquino que nos deja una forma muy fácil que yo les puedo resumir todavía más fácil y así como dicen en español muy mexicano trata de ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy y ténganlo por seguro que vamos a alcanzar la vida eterna Santo Tomás lo dice que la perfectibilidad del hombre que tiene que ir día con día trabajando para llegar a la verdadera perfección que la verdadera perfección es la santidad y bueno se va pues es sencillo como lo explica pero no términos muy comunes y así sé hoy mejor que ayer mañana mejor que hoy y entonces si vamos a tener el cielo pero es también esa apertura es también el ser obedientes y eso es lo que más nos cuesta dicen bueno no dicen es una encuesta en la mayor de todos los religiosos y religiosas que una vez se hizo en donde les preguntaron a la mayoría de religiosos pues cuál era el voto que más les costaba y así como que unos dijeron no pues es que a mí me cuesta eso de la castidad ay no es que a mí me cuesta eso de la pobreza pero la gran mayoría dijo lo que me cuesta es la obediencia ¿por qué? porque somos medio soberbios ¿por qué? porque queremos hacer nuestra santa voluntad y en cosas muy simples había un sacerdote que era capellán de un convento de monjitas entonces pues él tenía la misa en la parroquia en la que servía después iba con las monjitas y luego daba clases en el seminario entonces pues ya era así como que llegaba celebraba la misa en su parroquia luego se iba a celebrarle a las monjitas pero terminando la misa a cualquier monjita le decía ay hermanita mire que Dios me dijo que me tenía que dar un cafecito y pues ya las monjitas le daban su cafecito le invitaban su panecito y ya hasta que llegó una monjita que cambiaron a ese convento y pues el padre terminó la misa y va con la monjita y le dice ay hermanita es que Dios me dijo que usted me tenía que dar un cafecito y agarra que esta religiosa se voltea y le dice padre con todo respeto Dios no habla de eso y no pide cosas tan absurdas si quiere café dígamelo pero no diga que Dios le dijo que le teníamos que dar café y el padre se quedó así como que pues si es cierto y cuantas veces usamos eso ay es que yo creo que Diosito me esta pidiendo esto pero es porque lo que yo quiero es porque a mi me gusta hacer eso entonces pues no tenemos que aprender a escuchar verdaderamente a Diosito que nos diga que es lo que quiere y lo que vas a querer siempre es algo que es difícil negarnos a nosotros mismos tomar su cruz y seguirlo y es así que podemos tener esa gran experiencia de Dios así como Santo Tomás dicen que una vez tienen una tradición entre los franciscanos y los dominicos que así como que se pelean entre ellos pero siempre están juntos entonces está una tradición que el día que se conmemora a San Francisco de Asís los dominicos van a los conventos franciscanos a convivir y cuando se celebra Santo Domingo de Guzmán son los franciscanos los que van a los conventos dominicos para convivir entonces en una de esas así como que los grandes teólogos del momento por los franciscanos San Buenaventura por los dominicos Santo Tomás de Aquino y así como que en esa visita va a San Buenaventura y le dice hermano Tomás mire que siempre he querido ver cuál es su biblioteca de todo lo que escribe y de cuáles son sus fuentes y agarra y dice ay hermano Buenaventura pues me da pena porque no es muy grande pero si quieres se la muestro y así como que San Buenaventura si hermano Tomás quiero ver cuál es su fuente y pues lo lleva a un crucifijo y un reclinatorio y le dice hermano Buenaventura pues esta es mi biblioteca y es aquí donde me pongo a ver lo que Dios quiere y agarra y San Buenaventura le dice hermano Tomás mire que yo también tengo una biblioteca así y nosotros en que perdemos nuestro tiempo en el Facebook en los juegos en las telenovelas en el fútbol y no vamos a la fuente de sabiduría podríamos preguntarnos que tanta oración hacemos diario pues ya es así como que para los sacerdotes religiosos religiosas lo mínimo haz tus laudes haz tus vísperas y reza el rosario pero tendríamos que estar más metidos en la oración tendríamos que estar en ese contacto con la gracia porque como decía la presentación de Santo Tomás de Aquino como vamos a poder expresar nuestra fe si no nos llenamos es como cuando se nos está descargando el celular pues vamos y le conectamos el cablecito y lo enchufamos a la luz para que se llene su batería y la batería espiritual cuando la llenamos dentro de las cosas chuscas y podríamos decir si lo vemos humanamente un poco absurdas de Santo Tomás de Aquino levantarse a las cuatro de la mañana irse escondidas como niño chiquito a la capilla abrir el sagrario y meter la cabeza para que para escuchar a Dios y pues ya este sacaba antes de que tocaran la campana para el levanto sacaba la cabeza y córrele a tu cuarto para que cuando le fueran a tocar a la celda pues ya saliera así como que ay ya me desperté puede parecer absurdo pero realmente ahí está el Señor que mejor por eso dicen que pues ya Santo Tomás de Aquino no concluyó la Soma Teológica porque ya no quiso continuarla porque cuando terminó la cuarta parte le faltó la quinta parte pues agarró y fue al sagrario y le puso Señor aquí está lo que me has concedido que hable y así como que estando en esa oración escucha esa voz que le dice Tomás has hablado muy bien de mí que quieres que haga por ti y lo único que Santo Tomás dijo Señor muéstrame el cielo y se dice que estando en la celebración de la misa se queda en éxtasis termina la celebración de la misa y se fue al escritorio donde estaba pues él no escribía él dictaba y estaba dictando a veces hasta tres obras a la vez entonces fue y empezó a querer romper todo y así como que los hermanos le dicen pero hermano Tomás espérate espérate que haces y dice después de haber visto lo que vi todo lo que he escrito es basura porque no hay hermosura como el cielo y es algo que tenemos que buscar y para eso la unidad unidad con Dios y unidad con nuestro prójimo unidad con Dios y unidad con la familia para que para que el mundo crea como dice San Juan padre tú y yo somos uno para que el mundo crea busquemos esa unidad busquemos también ese momento de encuentro con el Señor y esforcémonos día en día por vivir esta conversión y pidamos a Santo Tomás de Aquino en este día que nos ayude para que siempre venzamos la tentación y Dios nos conceda su gracia para evitar volver a pecar que así sea para gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Fucolta Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo más Padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tu Señor eres mi Padre Amén nos sentamos y continuamos con nuestra celebración